Muy buenas y bienvenidos. Bueno, como os dije la semana pasada, ya va siendo hora de desvelar para dónde me voy esta vez, porque, bueno, no sé si os lo veis por aquí detrás de un super mapa mundi, que os lo enseñaré un poquito en detalle. Bueno, no sé, yo la verdad es que ya tengo unas ganas que me muero de irme ya de viaje, aunque aún falta un poquito. Ya tengo el día decidido porque he estado contactando con un amigo mío que es un, bueno, es algo un poco secreto, es un colega que ahora mismo está en Grecia, que se fue desde Barcelona a Grecia a pie, llevó un año y pico, y me ha dicho que vendrá el día 22, coge un avión desde Grecia a Barcelona, estará una semana así un poco de incógnito porque no quiere, como él dice, contagiarse, y se va a volver. Entonces también aprovecharé esa semana para irme con una amiga que he conocido hace poco, hacer una pequeña escapada en moto, yo voy a ir con una 125, es lo que tiene, voy con el convalidado, y va a ser seguramente, aún lo tenemos que acabar de hablar y definir, pero un par de días de ruta, o sea, va a ser hacer una noche por ahí, no sé si en camping, o en medio del bosque, en la montaña, donde sea, y al día siguiente volver. Entonces, de esa semana, digamos, la semana del 21-22, no sé qué día, no tengo ni puñetera idea, a ver, a mirar el calendario. Sí, la semana del 22 es la fiesta mayor de mi ciudad, de Matarós, o Las Santas, y digamos, el día fuerte, que digamos que es el final, es el día 27 que cae en sábado. Es festivo, voy a estar con familia y demás, pero bueno, lo típico. 28 es domingo, que voy a acabar, bueno, supongo que va a ser día post-resaca, día post-festival, a acabar de ultimar cuatro detalles que le falten a la bici, que como podéis ver, está prácticamente, bueno, ya está todo configurada, ya está, únicamente falta acabar de guardar cuatro cosas que quedan por aquí sueltas, pues cables, tecnología, el ordenador, que no lo empaque dar hasta el último momento, etc. Y ya seguramente el lunes, que es día 29, ya voy a empezar el viaje. Bien, ¿para dónde nos vamos de viaje? Mira, ¿sabes qué? Vamos al mapa y os lo enseño, ¿de acuerdo? Bien, este es el Cacho Mapamundi, que me he puesto aquí en la habitación, para ver un poquito para dónde hay que ir. Como veis, es gigantesco. La idea, como sabéis, estamos aquí en Barcelona, va a ser seguir lo que es la costa del Mediterráneo, si os acordáis, yo me llegué por aproximadamente aquí, en Narbonne, seguir, etc., etc., pues Toulouse, tal, no sé qué, meterse en Mónaco, estar pues uno o dos días, meterse en Italia, y aquí ya veré, porque bien, a lo mejor me voy a ver, pues, Chamonich y todo esto, para hacer el tour del Mont Blanc, y demás, de hacer un poco los Alpes, o bien directamente seguir por la costa y bajarme hasta Roma, e ir a ver la ciudad del Vaticano. ¿De acuerdo? Una vez aquí, seguramente, pues, va a ser cruzar la bota, y subir por la costa de, por la costa este italiana, si no, pues, por la misma costa oeste, volver por donde había venido, aunque va a ser un poco aburrido, si no, a entrar, pues, en las grandes ciudades, pues, Venecia y demás, hacerte la típica foto de postura, etc. Y entonces, aquí, en Trieste, justo con frontera con, con, con Eslovenia, a hacer una pausa, porque, bueno, no voy a hacer una pausa, sino, tengo, si os acordáis, en el viaje que hice por el Camino de Santiago, conocí a un chico italiano, él es de Sicilia, aunque ahora mismo está viviendo en Londres, él me ha dicho que tiene una amiga en Trieste, y me ha dicho que podía utilizar su casa como campo base. ¿Por qué? La idea de aquí es aparcar la bici por unos dos o unos tres meses, cogerme un avión, e irme hasta, a ver que os lo enseño, e irme hasta, pues, Finlandia, seguramente a Helsinki. ¿Por qué? Ahí seguramente va a estar Alisa, una amiga que también conoce en el Camino de Santiago, la chica de Chicago, y que ella me había propuesto de hacer, digamos, lo que es la Europa del Este, pues, hacer, pues, Finlandia, un trozo de ellas, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucraina, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, etc., bla, 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 bajar hasta Grecia. Todo esto, pues, hacer un poquito en mochila, couchsurfing, work away, etc. Ella, ahora mismo, está por, está en Alemania, va a tener que salir por tres meses de la zona Schengen, porque sus visas es lo que le permiten, y luego va a volver a entrar, digamos, pues, vamos a encontrarnos aquí en Helsinki, y hacer todo esto, bum. Una vez finalizado esto, volver, pues, desde Grecia, seguramente, desde Atenas, volver a Trieste, donde está mi bicicleta, coger y recorrer por lo que es Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, intentar entrar a la antigua Kósovo, Siberia, bla, 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 etc., hasta Grecia. Y ahí seguramente finalizaría esta primera parte del viaje. En Grecia, seguramente, pues, lo típico, ir a Atenas, intentar ver alguna de las islas más grandes y más importantes, y a partir de aquí, pues, tomar una decisión de qué hacer, porque, por ejemplo, me gustaría ir, pues, hacia el este, que la idea es llegar hasta Australia, pero, claro, yo aquí voy a tener que hacer una pausa, bien por tema de vacunas, que esto es lo más importante, porque me tengo que vacunar para entrar, pues, a zonas, pues, como Irak, Irán, a Pakistán, ay, perdón, Irak, Irán, Pakistán, India, Nepal, Así que esta es la idea, una vez, pues, aquí en Grecia, volver a Barcelona, para el tema de vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, lo que os he dicho, de Grecia volar a Barcelona, Barcelona, pues, estar una temporada, no sé, porque hay algunas vacunas que necesitan a varios meses entre dosis y dosis, pero bueno, mientras me estoy vacunando, puedo viajar por aquí, tengo un viaje pendiente por dentro de Portugal, y una vez esto, pues, volver, pues, de Barcelona a Grecia, en avión, la bici seguramente se quede por aquí, o no sé, o a lo mejor se viene conmigo, o con el avión, ya veremos, y luego entonces, hay que hacer, pues, lo que os había comentado, Turquía, Irán, Pakistán, India, Nepal, si hay suerte entrar a Bután, a Myanmar, perdón, Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Tailandia, pues, de Tailandia, saltar directamente, pues, a Indonesia, y de Indonesia a Australia, es un poco el planning, pero bueno, si por lo que fuese, se pone complicado el tema de visados, de ir por aquí, pues, entonces, subir por aquí, subir por Georgia, tal, intentar cruzar Turmenistán, Uzbekistán, y hacer por la ruta de la seda, ir por aquí arriba, hasta Mongolia, de Mongolia, intentar llegar, pues, hasta prácticamente Corea, saltar a Japón, Japón meternos en China, y en China, y a bajar, o no, a lo mejor me pico, me meto en Japón, y me voy para arriba, me salto a Russia, y me voy para Aska, pero, no sé, tampoco tengo, quiero decidir mucho, qué voy a hacer, y demás, pero bueno, todo depende un poco del tiempo, de mi motivación, que eso es lo más importante, para hacer un viaje, de esas características, y luego, pues, un tema que es bastante importante, que es el tema económico, que sí, que por muy barato que viajes, pues, claro, un avión, vacunas, visados, comida, etc., pues, todo esto va sumando, va sumando. Pero bueno, eso es un poco la idea. Bien, en cuanto al viaje, va a ser un viaje en solitario, he estado viajando estas semanas con gente, a unos ritmos, a otros, a veces he disfrutado más, a veces he disfrutado menos, pero bueno, cada uno tiene su ritmo, y no es ni mejor uno, ni mejor otro, es cada uno, pues, como se sienta cómodo, y yo en mi caso, pues, me he sentido cómodo, en situaciones, sí, y en momentos, bueno, ha habido momentos que no me he sentido nada cómodo. Entonces, ¿qué pasa con Javi? Que Javi también me había de encontrar con él por Europa, pero tal, tampoco coincidimos, etc. Javi, cuando estaba por Francia, subiendo, estaba subiendo por la Velo-Dixé, por la costa oeste francesa, me llamó diciendo que no podía continuar. Entonces, ¿él qué va a hacer? Pues él está ahora mismo currando, y tiene un viaje bastante, bastante brutal, que me ha comentado que quiere hacer, bueno, no es que me haya comentado, es que lo va a hacer sí o sí, y me había dicho si quería ir con él, y yo le he dicho, ya veremos, ya con el tiempo yéndolo, hablándolo y demás, yo le dije que me voy a hacer este viaje, él va a hacer seguramente el suyo, no voy a dar más información, por si él no quiere que la dé, y si queréis saber, pues de esto, pasaros por su perfil, supongo que os lo dejaré por aquí, sí, aquí arriba, en la tarjeta, y lo habláis con él. Pero bueno, esta es mi idea y demás. Tema material, vamos a ver, material ya sabéis, que bueno, pues aquí hay parte de la tecnología, abajo tengo pues ropa, tengo acampada, tengo cocina, etcétera, etcétera, temas de bolsas impermeables y demás, y la bici que va a ser en modalidad de bikepacking, y eso ya lo sabéis, paso de forjas, paso de peso, quiero meterme por montañas, quiero meterme por caminos de tierra, y con las alforjas es un rollazo, me conozco, hace muchísimos años que voy en bici, he disfrutado muchísimo más yendo así de ligero, en modalidad de bikepacking, hay ciertas comodidades que no voy a poder tener, pero prefiero ir más ligero, la bici es mucho mejor, me siento mucho más cómodo sobre ella, y disfruto muchísimo más, que pasa, disfruto mucho más, estoy más motivado, y este viaje pues puede continuar. Así que poco más a añadir, ya sabéis dónde voy, mi siguiente aventura, fechas y demás, así que a partir del día 28, nos vemos, pues en la carretera, a vivir aventuras. Ya sabéis que, si queréis seguirme, en directo, lo vais a poder hacer desde mi Instagram, que os lo dejo, aquí, o aquí abajo, no sé, alguno de estos dos sitios, tenéis mi página web, donde ahí encontráis toda la información disponible, que también os la dejo aquí, o aquí, o aquí, no sé, en alguno de estos sitios está. También podéis hacerlo aquí en YouTube, aunque la frecuencia va a ser bastante menor, porque voy a tener que pararme, para editar y demás, así que, los vídeos van a ir con delay, o con bastante delay, eso ya lo iremos viendo, y en cuanto al tema de material y demás, y cómo está equipada la bici, más adelante ya os haré un vídeo, seguramente cuando esté perdido, pues por ahí, pero si queréis, mientras avanzaros, y saber qué material llevo, os lo dejaré aquí debajo, en la descripción, un enlace con todos, todos y cada uno de las piezas que utiliza mi bici, con enlace de afiliados a Amazon, o a empresas que hayan colaborado conmigo, como pueden ser los chicos de Acrobalis, que en este caso, pues sabéis que llevo, el Thanos Armor, y mis gafas locas, la Speed Viper, así que, no sé, poco más a añadir, a suscribiros, darle a like, activar la campanilla, y todas esas mierdas que suelen decir, los youtubers grandes, pero yo como soy un youtuber de ir por casa, y me conocen únicamente en mi casa, lo dicho, influencers de casa, así que, hasta la próxima, we're gonna do the whole thing one more time, follow my step, no, 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 and, da, 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 Gracias por ver el video.